Ahora vamos a hacer el ejercicio de la edición de archivos PDF con el programa Acrobat Raider DC. Lo que tenemos que tener presente es que una vez descargado el archivo, yo lo descargué acá, está. Si yo lo abro desde mi plataforma, la interfaz del explorador, se me va a abrir dentro del explorador, pero no voy a tener activada la herramienta de Acrobat Raider DC porque en este momento lo que tengo habilitadas son solamente las herramientas que me dan el Acrobat para exploradores de internet. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es, en vez de abrir de esta manera, que no lo voy a poder editar, tenemos que ir a mostrar en carpeta y editarlo desde el mismo archivo. Cuando abro, va a abrir de una manera distinta con la interfaz de Acrobat Raider DC. Acá tenemos el documento abierto, es muy distinto de abrirlo en el explorador de internet. La herramienta para editar, que recomiendo, es la de firmar y rellenar. Lo tenemos de esta forma, cuando hacemos clic, se va a activar un cintillo de opciones. Acá vemos que se desplegó, las opciones, las que yo voy a necesitar es la primera, AB, que es Agregar Texto. Y nada más, nada más me queda ubicar el cursor donde voy a editar el texto. Una vez que yo lo haga clic, se va a ver el recuadro. El recuadro está activado, lo puedo mover, lo puedo acomodar un poco más, un poco menos. Por ejemplo, en esta actividad, tengo que elegir una tarea que te resulte familiar y escribir un algoritmo para llevarla a cabo. Por ejemplo, yo digo, atarme los cordones. Atarme los cordones. Atarme los cordones. Y tendría que decir el algoritmo para llevarla a cabo. Yo puedo hacer Enter. También se va a escribir un párrafo. Por ejemplo, buscamos las zapatillas. Ok, es una forma, puedo, tengo la opción de colocar las letras más grandes. De separarlas de esta manera, o no. Tengo unas opciones adicionales. De agregar un círculo, o no. Agregar X. Hay varias opciones, ¿está bien? Para agregar en la edición. Otra opción, también, que nos da, es la de rellenar y firmar, de agregar un círculo, algo que queramos resaltar. ¿Si? Pero, en fin, de esta manera es que se puede editar un PDF sin necesidad de transformarlo y alterar las propiedades de su contenido. Muchas gracias.